¡Aquí en Cihuatanejo, contramar es una buena opción! ¡Hola! ¿Cómo están amigos y paisanos de la página de Soy de Guerreros, señores? El día de hoy los voy a llevar a conocer una de las playas que muy poca gente conoce aquí en Cihuatanejo y me refiero a la playa Contramar que está ubicada en el bello puerto de Cihuatanejo y que porque es difícil su acceso, muy pocas personas pueden llegar a conocer esta verdadera belleza que hoy estamos dispuestos a que todos ustedes la conozcan. Para poder llegar a ello nos tuvimos que conducir rumbo a la marisquería Don Leo, de ahí donde está la carretera que conduce a Playa Majagua encontramos una pequeña desviación oculta que en este momento la estamos comenzando a recorrer y de ahí tuvimos que descender hasta llegar a Playa Contramar. Así que acompáñenme porque esta aventura va a estar muy buena y el día de hoy nosotros vamos a divertirnos y ustedes nos van a ayudar a compartir para que este video llegue a más personas. ¡Nos vamos a Playa Contramar aquí en el bello puerto de Cihuatanejo! Les voy a ser muy honestos, es la primera vez que tengo la oportunidad de llegar a este lugar. Ya lo habíamos visto en algunos reportajes, ya lo habíamos visto en imágenes, pero claro que nosotros queríamos llegar hasta este lugar. Y les puedo decir es que hay que tener un poquito de confianza para poder caminar porque el camino pues sí está un poco complejo de bajar. Sí, o sea, no cualquiera va a poder bajar. Ya prácticamente acabamos de bajar, ya terminamos el recorrido. Fueron aproximadamente 6-7 minutos los que hicimos para poder llegar a este lugar. Sí les digo, les comparto que se ve un poco desolado. Hay algunas construcciones, no sé si estén habitadas, pero ahorita lo vamos a poder comprobar. Y como se han podido dar cuenta en el recorrido, lo que sí tiene es mucha basura, hay mucha contaminación. Todo el transcurso, en todo el trayecto no nos hemos encontrado a nadie. Pero déjenme voltear la cámara para que puedan observar. Ya, ya llegamos. Amigos, pues ya estamos aquí en Playa Contramar. Es una playa muy pequeña y la particularidad es que aquí no hay arena. Aquí vamos a encontrar piedras pulidas muy pequeñas que parece como si esto estuviera lleno de grava. Para aquellos que les gustan salirse del bullicio de la ciudad y encontrar un rinconcito donde puedan estar despejados, disfrutando del ambiente y, por supuesto, deleitándose del agua del mar en su máximo esplendor. El día que tú decidas venir por estos rumbos, ten en cuenta que debes de venir con todos los menesteres necesarios para poder pasar un rato agradable. Desde comida y bebida. Pero eso sí, siendo responsable de llevarte de nueva cuenta todas las cosas que trajiste contigo, incluyendo la basura que tanto daño hace a estos espacios, que aún conserva el aspecto un poco tradicional y pintoresco, que solamente lo hace poder encontrar ya en pocas playas del estado de Guerrero. Y aquí en Siguatanejo, Contramar es una buena opción. Si tú de alguna, Playa Contramar tiene un paisaje en donde resaltan las rocas, la tranquilidad y una piscina natural que deleita con su color turquesa y un oleaje muy relajante. Y si no me creen, tienes que ver estas imágenes para que lo compruebes. Pues amigos, después de estar poco más de 30 minutos descansando, disfrutando y lo mejor de lo mejor, despejándonos de todo el bullicio de la ciudad, pues tenemos que volver a regresar. Pero quiero antes compartirles las impresiones de qué nos ha parecido este lugar. Para empezar, es un lugar muy tranquilo. Nada más pudimos observar a dos personas que pasaron por este lugar en nuestra estancia, en esta media hora, que nada más cruzaron. Lo que también nos pudimos dar cuenta es que en ocasiones llegan embarcaciones a darle la vuelta a los turistas, a que conozcan esta playa Contramar, pero no se bajan. Y una cosa más, este lugar es ideal si te gusta venirte a relajar. Sí, se escucha el oleaje alto, se escucha el ruido muy bonito, pero también se escucha cuando las piedras van tronando, que van regresando al mar. Es una sensación y es un ruido muy poco inusual, pero que pues está bien, está bien para aquellas personas que quieren descansar. Claro está que si lo tuyo, lo tuyo es venir a buscar diversión, este lugar no va a ser, este lugar es para encontrar tranquilidad. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este video. Le agradezco infinitamente a mi amigo Julio por habernos acompañado en esta aventura y por estar encargado de las cámaras. Y síganlo en su página que se llama Rapport, donde también sube contenido de nuestro bello estado de Guerrero. Si ustedes llegaron a la parte final, es porque les gustó este recorrido que hicimos el día de hoy. Y la mejor manera en que nos apoyen es ayudándonos a compartir para que más gente conozca la playa contramar aquí en Ciguatanejo, el bello puerto de Ciguatanejo en la costa grande de Guerrero. Nos vamos a ver en otra ocasión y en otro video. Así que mis amigos, nos vemos, nos vemos en otra ocasión. ¡Soy de Guerrero, señores! ¡Sí, señor!